Otro tema importante para conversar en los próximos minutos, se lo decíamos al inicio, tiene que ver con la situación de los centros de terapia intensiva y estas recomendaciones brindadas por el Ministerio de Salud Pública para el funcionamiento, la priorización de los pacientes en los distintos prestadores de salud. Pau. Sí, exacto. Por estas horas, como lo comentaba Nacho, lo hemos venido diciendo estos días, los prestadores de salud y las autoridades de gobierno están justamente negociando por el tema de las camas, viendo cuántas camas más se pueden agregar, si hay personal para atender a los pacientes que entren en esas camas. Y en este sentido, la Federación de Prestadores Médicos del Interior estima que con la suspensión de las cirugías coordinadas hasta el 30 de abril, tal como lo resolvió el Ministerio de Salud Pública, tanto para el sector público como para el sector privado, podrán liberar entre 80 y 90 camas para recibir a pacientes con COVID-19. Para que nos explique cómo está esta situación, vamos a recibir ahora a Carlos Cardoso, el presidente de la Federación de Prestadores Médicos del Interior. Cardoso, buenos días. Gracias por recibirnos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, ¿y usted? Para empezar, Cardoso, queríamos conocer un poco cómo es la situación en este momento de los CTI de los distintos puntos del país. ¿Cómo están de habilitación de camas? Sabemos que ha habido algunos traslados. Sí, han habido ya desde hace unas dos semanas aproximadamente en algunos puntos del país, fundamentalmente en la zona norte, en Rivera, que tuvo traslados hacia Salto. También ha habido en la región litoral, en la ciudad de Fraiventos, hacia la ciudad de Carmelo. Y también ha habido algunos desde la ciudad de Melo, hacia, digamos, los CTI que están por ruta 8. O sea que, digamos, esto también hay que decirlo que es algo, digamos, de funcionamiento que podíamos catalogar de normal cuando esto sucede. Y, digamos, cuando en algún lugar en el que el número de camas está ajustado a la población, o sea, aproximadamente las normas nacionales e internacionales establecen que debería de existir una cama de medicina crítica cada 10.000 habitantes. En general, en todo el interior del país estamos un poco por encima de eso, también en Montevideo. Y, obviamente, que pueden haber puntualmente lugares que requieran hacer redistribución. Para eso existen acuerdos amplios entre las instituciones y hacen que eso sea posible. Y es una forma, también, de mitigar algunos lugares puntuales y encontrar soluciones y que nadie se quede sin asistencia que requiera. Cardoso, no lo entendí. Usted dice que el nivel de traslados que ha habido hasta ahora es normal, está en el límite de lo normal. Hasta el momento, sí, porque han sido muy pocos. Y, digamos, los traslados de un lugar a otro, cuando se requiere, ya sea por la disponibilidad de cama, ya sea por alguna situación puntual del lugar, o ya sea por las técnicas que requiere esa persona, se hace necesario, en algunas circunstancias, hacer algunos traslados. Es según lo que se precisa en ese momento. Los traslados que han habido de algunos lugares han sido de pacientes que no son de esta enfermedad, básicamente, por más que alguno se ha trasladado también de esta enfermedad, y que se ha hecho fundamentalmente para, digamos, salir de una situación muy puntual de saturación. Cardoso, ayer Rafael Ray, el coordinador del GACH, decía en Telemundo que se está muy cerca de casos puntuales de saturación en el sistema y que, obviamente, los CTI están crecientemente desafiados. Se ha generado en los últimos días todo un debate sobre esta situación con posturas que hasta parecen contradictorias, ¿no? Por un lado, hace que dice que no estamos cerca de la saturación, por el otro, desde las sociedades médicas se habla de una situación bastante alarmante. ¿Cómo se ve en el interior del país todo esto que está pasando y, bueno, qué es lo que ustedes están evidenciando? Nosotros lo que estamos viendo es que hay un sistema en estrés, o sea, un sistema que está desafiado a que responda con sus máximas capacidades, lo está haciendo, y yo quiero decir que no estoy hablando solo por el interior, estoy hablando también por Montevideo, porque represento en las instituciones de asistencia médica colectiva la posición y la voz de todas. De cualquier manera, ese punto de desafío todavía se viene llevando de una forma que, en base a la gestión de los servicios, o sea, haciendo lo que se hizo desde el año pasado, primero generar de cada CTI dos CTI, generar las camas necesarias para tener el aislamiento respiratorio, porque estos enfermos no ingresan en cualquier lado. O sea, tomaron toda una serie de definiciones muy puntuales, pasemos a una de ellas, de que la saturación, uno de los criterios de saturación era llegar al 35% de camas ocupadas por esta patología. Pero, bueno, obviamente cuando hablamos del 35% es porque hay un 65% más de camas. Obviamente que hay otras patologías que ingresan a estos servicios y lo que sucede con esas otras patologías es que están bastante influidas por varias cosas. Por ejemplo, la movilidad es una de ellas. La segunda es la cirugía coordinada de pacientes que no ingresan eventualmente, exclusivamente por la cirugía, sino porque tienen comorbilidades y que requieren esos controles en los posoperatorios. Entonces, estas cosas hacen de que la porción, vamos a llamarle, de pacientes que no están vinculados a COVID haya disminuido en base a todas las medidas que se han ido tomando en el correr del tiempo. Y también las instituciones han ido ampliando el número de camas, generando los lugares necesarios como para que existan pacientes con insuficiencia respiratoria y capacidad de aislamiento respiratorio. No es cualquier lugar. Pero no solo un tema de camas, ¿verdad? Porque se habla por parte de algunos científicos de que hay como una obsesión con la cuestión camas cuando también se precisan herramientas, elementos técnicos y ni que hablar recursos humanos con un sistema que está agotado, estresado y con personal de la salud que está en esa misma situación. Es así como tú lo dices, cada lugar en el que una persona que tiene esta enfermedad, esta desgraciada enfermedad y que requiere un cuidado crítico, en realidad lo que requiere es un lugar que tenga capacidad de aislamiento respiratorio, que tenga capacidad de tener distintos equipamientos para oxigenación o ventilación no invasiva o invasiva, pero además requiere personal capacitado que la atienda y que además esté de astronauta, como es la palabra que un poco he escuchado por ahí, que se usa porque en realidad son como unas especies de escafandras que se usan permanentemente. Y todo esto en pacientes que además tienen periodos de internación bastante prolongados, más que la media, bastante más que la media de los demás pacientes. Entonces, todo esto obviamente lleva a que esto que está desde hace mucho tiempo, por más que ahora con la vacunación se ve que esto va a durar menos, porque esa es una de las esperanzas que todo el mundo tiene, genera, digamos, esa sensación un poco de agotamiento que tú hacías referencia, que tiene que ver fundamentalmente porque han cambiado las conductas. Los tratamientos de los pacientes graves son siempre algo que afecta bastante, pero saben que acá estamos como aislados de los pacientes en el sentido de que no nos vemos las caras, no podemos tener eventualmente comunicación más de tipo humano. Entonces, todo eso genera ese cansancio y ese agotamiento a la que tú hacías referencia, más allá del trabajo que se ha aumentado en estos enfermos. ¿Y cómo está la atención en los niveles previos al momento en que hay que llevar aquí en el CTI? ¿Cómo está la atención a la gente que necesita consultar, atender por teléfono, ser hisopada, requerir la atención de un médico o una consulta? Acá en Montevideo se están viendo situaciones de mucha demora, estamos viendo todos los días el atraso en la entrega de muchos resultados de los hisopados. ¿Cómo está en el interior? Bueno, nosotros acá tenemos que saber que eso que tú estás diciendo es textual, pero vamos a tratar de separarlo para explicarlo. En primera instancia, las consultas de Medicina General Pediatría y Ginecología están funcionando con tres pacientes presenciales, los demás pacientes por telemedicina. A su vez se hace clasificación y triage por vía telefónica de forma tal de citar a algunas personas y a otras solucionar el problema por esa vía. Hay consultas obviamente también con especialistas. En donde seguramente está todo un poco más complicado y se ha generado sí un embudo que se está solucionando pero no sin dificultad, es en la parte de los hisopados para PCR. Entonces, la cantidad que se están haciendo, ustedes imagínense que a medida que aumenta la cantidad de casos activos, aumenta obviamente el número absoluto que va en relación a los contactos. Si uno directamente piensa que por cada, simplemente hagamos una cuenta muy sencilla, si por cada activo, alrededor de 20.000, tenemos 10 contactos, si ustedes saquen la cuenta, ¿qué cantidad de hisopados deben realizarse al séptimo día que fue el contacto? Siempre y cuando la persona no desarrolle síntomas y tenga que hacerse antes. Eso sí ha generado un cuello de botella en el cual se han estirado los plazos de entrega de los resultados que han superado en algunos casos las 72 horas en promedio, estamos hablando, porque el sistema tiene varios lugares. Y yo me estoy refiriendo fundamentalmente a los laboratorios de las instituciones de asistencia médica colectiva de Montevideo Interior. De cualquier manera, esos plazos ya comenzaron a cortarse, y no porque haya menos estudios, sino por una cantidad de ajustes en toda la logística que se está realizando para esto. Entendemos además, pero lo entendemos claramente, a las personas que eventualmente tienen que esperar más tiempo para ser atendidas por teléfono, y también entendemos todo el trastorno que genera el estiramiento en el tiempo de la entrega de resultados, pero sepan que esto fue muy brusco, que había una capacidad de pasar de hacer 8.000 hisopados y resultados por día a 15.000, y que para ello hay que hacer una cantidad de ajustes de cosas que tienen que ver, por un lado, con la cuestión de organización, pero por el otro lado, en tener esa cantidad de reactivos, que son todos importados, en tener máquinas de extracción de virus, que también son importadas, y termocicladores, que es donde se realizan los análisis, y también son importados. Y todas esas cosas se han hecho en tiempo récord, en realidad, pero han generado estos trastornos y no hay por qué negarlo. Cardoso, ¿ha notado algún cambio en los últimos días, en distintos puntos del país, con el hecho de que no haya clases presenciales, que algunos trabajadores estén teletrabajando, estas medidas que tomó el gobierno en los últimos días? ¿Notó algún cambio, alguna mejora, digamos, en la situación, o es imperceptible todavía? Para nosotros no es muy perceptible, además, pocos días de meseta, o sea, de esta cantidad de casos, al menos en el análisis y los asesoramientos que tenemos, todavía no genera una tendencia. De cualquier manera, hay datos bastante objetivos en cuanto a la disminución de la movilidad, que es uno de los aspectos importantes, que existen determinados métodos con el sistema, con la vida actual, con los movimientos de los celulares, con movimientos de determinadas, determinadas cuestiones electrónicas que hay en la vía pública, que nos hablan que hay una caída de la movilidad, que es de un número importante, es de un porcentaje importante, además, el cierre de la educación de secundaria para arriba, fundamentalmente, y después que uno, acostumbrado a ver lo que es la semana de turismo en el Uruguay con el gran movimiento interno, eso no lo estamos viendo. Yo vivo en el interior del país, como ustedes saben, vivo en Rocha, y se nota absolutamente y claramente ello. ¿Ustedes esperan, Cardoso, de todas formas, mayores medidas para reducir la movilidad? ¿Les parece que son necesarias en este momento? Sobre todo considerando lo que manifiesta el GACH, que la propuesta del 7 de febrero que le he trasladado al gobierno sigue estando plenamente vigente por el alto nivel de contagios, por la circulación que hay del virus en nuestro país, y precisamente por la capacidad de respuesta del sistema sanitario que se ve cada vez más presionada. Bueno, si lo miramos por el ojo de la cerradura, digamos, del lugar de asistencia, diría que sí. Pero estas decisiones, todos entendemos que no se toman solo con esa mirada, que existen otras miradas, y para ello se tienen que tener información, eso que nosotros como organización de asistencia médica colectiva no tenemos, y bueno, tomamos y analizamos las que están en curso. De cualquier manera sabemos que, si bien se ha generado una discreta meseta en los últimos días, tenemos que saber que la evaluación se hace unos 12 a 14 días después de que se toman las medidas. Creo que todavía no es una tendencia esta meseta, pero de cualquier manera sí tenemos, digamos, las personas que poseen más información que la que tenemos nosotros para la toma de decisiones tendrán que analizar. ¿Y cómo...? Perdón, Nico. No, no, dale antes porque iba a cambiar mínimamente de tema. Bueno, lo mío era más o menos. Le quería preguntar cómo estaba viendo el comportamiento en la ciudad en la que usted vive y qué le dicen sus colegas del gremio en las otras ciudades del interior. ¿Hay una toma de conciencia respecto a la situación que estamos viviendo? ¿Se mantiene más o menos? Bueno, en la parte médica de las organizaciones de asistencia médica colectiva del interior y también en nuestras colegas de Montevideo, hay conciencia totalmente por parte de las personas que tienen la condición de tener que dirigir y gestionar estas instituciones. Absoluta conciencia porque todos los días es un desafío generar las soluciones para problemas de un sistema que se está siendo sometido a estrés por esta situación. O sea que conciencia tenemos muy claro todo y también sabemos que el esfuerzo vale porque es un esfuerzo que hoy podemos decirlo con la vacuna presente, con la capacidad de vacunación, con los resultados de la vacunación que ya estamos teniendo en otros países. Sabemos que estos son esfuerzos que van a tener su recompensa en los meses siguientes. Pero para tener recompensa en los meses siguientes tenemos que mantener algunas cuestiones hoy, que es disminuir el contagio y la conducta personal que es una de las cuestiones acá claves. A eso me refería eso, ¿no? A la conducta personal de la población de las ciudades en las que ustedes trabajan. Sí, en general ha entrado, digamos, hay mucha conversación, mucha entrevista en todas las radios locales, etcétera. Las instituciones han, digamos, solicitado a determinados colegas y además a personas conocidas que en definitiva se le hable y se le explique, digamos, a la gente. Primero en el embudo que estamos entrando y en segundo lugar la importancia de estas medidas, pero además el horizonte, o sea, la esperanza con el tema vacunación. Hay una carrera contra el tiempo entre la cantidad de contagios y la vacunación, pero también hay una mucho más rápida que es la de bajar los casos activos hoy. No solo para que la vacunación sea mucho más efectiva en términos de generación del famoso rebaño, sino por el hecho de que esto permite inclusive hasta esa movilidad en forma más segura. Y hoy lo más rápido, lo que más efecto tiene en 10 a 12 a 14 días es cuando uno extrema al máximo las medidas de protección personal que son bien conocidas por cada uno de los habitantes y además mantiene el grupo en el que, digamos, tiene contacto cerrado. Eso quiere decir su familia, sus compañeros de trabajo, si es que, digamos, así es la situación. Y eso permite y va a permitir en definitiva convertirse en un dador de tiempo para que la velocidad de las distintas cosas se amalgue hacia la salida de esto. Cardoso, sé que el foco no está puesto ahí en este momento, pero ¿qué está pasando con la atención sanitaria en lo no COVID? Porque nos hemos mantenido varios meses y ahora se ha profundizado eso en medidas de excepción para la atención sanitaria en todo lo que no tiene que ver con la epidemia y eso también genera sus propios problemas. En este momento, ¿qué es concretamente, digamos, los niveles de atención que está habiendo y qué tan homogénea es esa situación en el interior del país? En general, en casi todos lados, se están siguiendo las recomendaciones que hoy tiene el Ministerio de Salud Pública. En casi no, en todos lados. El Ministerio hoy recomendó para cuidar que los lugares de atención no se conviertan en brotes o no tengan brotes y además no se conviertan en difusores de esta enfermedad, de que se haga mayoritariamente todo por telemedicina. Ahí está. O sea, la telemedicina sigue aplicándose. Me ha pasado, me pasó con mi prestador, de llamar, está bien, es en Montevideo, no es en el interior, de que me suspendan las consultas de telemedicina a partir de las últimas medidas que se tomaron. ¿Eso no es correcto? No, la consulta de telemedicina no tiene por qué suspenderse. No sé el caso puntual, pero no tiene por qué suspenderse. La comunicación con los afiliados tiene que hacerse, pero además hay presencialidad también. Lo que hay son criterios de aforos que hacen que eso sea posible. Entonces, no estamos en la cantidad de consultas presenciales, obviamente, que teníamos antes de esto, pero hay un porcentaje presencial que debe de llegar entre el 50 y el 60% con una cantidad de cuidados que se están teniendo en esto, que tiene que ver con los aforos, con el control a los ingresos, con toda una cantidad de actividades. Y además hay cosas que no se pueden postergar, o sea, hoy cirugía de urgencia, de emergencia, cirugía oncológica se sigue haciendo. Hay estudios que tienen criterios y características de urgencia que se siguen haciendo. Los sanatorios están todos parcelados, o sea, están todos con coorte, tienen áreas COVID, áreas pre-COVID y áreas no COVID. O sea, es una situación adaptada a la realidad que hoy tenemos. Y sabemos que durante el año 2020 y parte del año 2021 ha habido una postergación de una cantidad de cosas postergables que va a haber que retomar en algún momento cuando la situación lo permita. También, Cardoso, cayeron mucho los exámenes preventivos para cáncer y eso sabemos que el tiempo que pasa es irrecuperable cuando se detecta esta enfermedad más tarde, ¿no? Eso preocupa, ¿no? Eso es muy preocupante, obviamente. Sabemos en nuestro sector los trabajos que tenemos de todas las instituciones de asistencia médica colectiva en interior es que, al menos en tres áreas, papá Nicolau para cáncer de cuello, mamografía para cáncer de mama y la búsqueda de sangre oculta en materia fecal para cáncer colorectal ha caído en el año 2020 aproximadamente un 20%. Y esto tiene dos partes. Por un lado, los temas de aforo y de nueva organización, vamos a decir. Y por el otro lado, la voluntad de las personas, porque esto también requiere la voluntad de las personas de concurrir y muchas veces tenían que ir solas, no podían ir acompañadas, etc. Entonces decían, bueno, me lo hago después. Pero esto es una realidad que nadie puede negar. Y después están las patologías de las enfermedades crónicas no transmisibles que ahí también están, si bien priorizadas para la parte de control, es cierto que no son los mismos controles del año 2019. Bien, será un tema para solucionarlo antes que se pueda a nivel de las autoridades. Carlos Cardoso, le agradecemos muchísimo por estos minutos con nosotros. Por favor, estamos a las órdenes. Que tenga buen día. Que pase bien. Gracias. Qué tema preocupante ese también, ¿no?